Hoy te voy a enseñar a hacer una proteína vegetal casera espectacular, súper fácil, rápida y económica. Vamos al grano. Para nuestra proteína vamos a utilizar edamame, que es la vaina de las hojas secas. Miren la cantidad tan grande de proteína que contiene, 39 gramos por cada 100. Además nos va a aportar una buena cantidad de fibra y como he dicho es un alimento con una alta densidad proteica, un perfil de aminoácidos muy bueno y buena digestibilidad. Después vamos a utilizar semillas de calabaza que también contienen un alto contenido proteico. Miren contiene 34 gramos por cada 100. Además nos va a aportar minerales como hierro, magnesio, fósforo, que son súper importantes para el buen funcionamiento del sistema hormonal. Vamos a utilizar también semillas de girasol que nos van a aportar 24 gramos de proteína por cada 100. Todos nos van a aportar una buena cantidad de fibra y de grasas saludables. Después vamos a utilizar levadura nutricional porque contiene una buena cantidad de micronutrientes. Entonces será un buen complemento para nuestra proteína casera. Como vemos contiene un montón de vitaminas del grupo B y además contiene 51 gramos de proteína por cada 100. Le vamos a añadir un par de nueces de Brasil porque a pesar de que no es el fruto seco que más proteína contiene, 14,7 gramos por cada 100 contienen una altísima cantidad de selenio que es necesario para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Y por último vamos a utilizar cacahuete molido desgrasado. Este lo pueden conseguir en un montón de sitios. Este en este caso es de Mercadona, pero seguramente lo podrán conseguir en sus distintos países de diferentes marcas. Este en concreto contiene 46,7 gramos de proteína por cada 100 gramos. Gracias a todos estos ingredientes vamos a hacer una perfecta complementación proteica. Vamos a obtener todos los aminoácidos, un montón de micronutrientes que nos van a venir genial para complementar nuestros platos. Vamos a poder hacer desayunos, vamos a poder complementar purés, utilizarlo para hacer humos y un montón de recetas para ponérselo a nuestras ensaladas. Y si te ocurre alguna otra sugerencia, déjamela en los comentarios. Vamos allá con la receta. Si tú no tienes acceso a comprar cacahuete desgrasado, pues puedes utilizar cacahuetes normales. Para picar todos nuestros ingredientes vamos a necesitar una picadora como esta, que es muy baratita. Si no, pueden utilizar también una de vaso. Vamos a añadir nuestros ingredientes de uno en uno. Primero voy a poner el edamame. Estos son 100 gramos. Este lo he comprado en Lidl, pero también lo tiene disponible en Mercadona. Ahora lo voy a moler. Una vez molido, lo vamos a poner en un recipiente preferiblemente de cristal. Yo no tengo, así que lo voy a poner en este, que es de plástico, pero no pasa nada porque es hermético y me viene muy bien. Ahora le vamos a agregar el cacahuete en polvo. Le vamos a poner 100 gramos. Ahora le vamos a agregar 50 gramos de semillas de girasol. 50 gramos de semillas de calabaza. Le vamos a poner 4 nueces de brasil. No nos podemos pasar con las nueces de brasil porque tienen una cantidad de selenio exageradamente alta. Y le vamos a poner también nuestra levadura nutricional. Ahora molemos la mezcla y ya está lista. Las semillas hay que molerlas menos tiempo que el edamame porque el contenido en grasa es bastante más alto y si las molemos demasiado se van a quedar apelmazadas. Ahora lo vamos a poner en el bote. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes mezclados, lo único que tenemos que hacer es agitarla bien y conservarla en la nevera. Ya la puedes utilizar para todos tus platos y así le vas a añadir un extra de proteína. Esta proteína está llena de micronutrientes, vitaminas, minerales, proteína y grasas saludables. Así que es un complemento espectacular para todos tus platos. Lo puedes poner en ensaladas, en sopas, en yogures, como desayuno complementándolo con avena. Puedes utilizarla como reemplazo de la proteína en cualquiera de mis recetas de este canal. Pruébala que no te va a decepcionar. Pruébala que no te va a decepcionar.